¡Buenas noches señoritas! ¡Ay, que sí, que no y que no! ¡Qué florecita más bella! ¡Para alegrar la reunión! ¡Han bajado las estrellas! ¡Qué mayor satisfacción que nos mirara una de ellas cuando esté bailando el sol! ¡Buenas noches señoritas! Yo no le temo a la muerte Desde pequeño en la cuna ya yo te estaba queriendo Porque como tú ninguna Yo a las mujeres bonitas las quiero con devoción Las quiero con devoción yo a las mujeres bonitas ¡Ay, que sí, que no y que no! ¡Todos cantan despedidas! ¡Ay, que sí, que no y que no! ¡Yo lo hago con sentimiento! Porque tengo amor de aumento Y sinceros pareceres se despide aquí su atento Servidor de las mujeres ¡Ajá, que sí, que no! ¡Ay! ¡Ay, que sí, que no! ¡Ay!